Vamos a resolver este problema que nos pide calcular la masa total de un alambre con función de densidad que es esta de aquí, ρ de x,y igual a 3 cuartos de y o sea que la densidad varía con la coordenada y y tenemos un segmento de parábola que es x igual a 1 cuarto de y cuadrada que va desde el punto 0,0 hasta el punto 1,2 entonces para resolver este problema lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros conocemos la función de densidad de un alambre podemos calcular la masa mediante una integral de línea es la integral a lo largo de la curva C que define la forma del alambre en este caso la curva C es esta de aquí y bueno tenemos que integrar la función de densidad eso es como sumar una infinidad de partículas que se extienden a lo largo de la curva C entonces es una integral de línea con respecto a bueno pues el diferencial de arco bueno para poder hacer esta integral necesitamos primero parametrizar la curva C y luego también necesitamos calcular el diferencial de S y luego calcular la función de densidad pero en términos de la parametrización que obtengamos aquí entonces vamos a hacer todo eso paso a paso en este caso para hacer la parametrización de la parábola eso es muy fácil de hacer porque observa que tenemos despejada una de las variables en este caso la x está despejada cuando tenemos despejada una de las variables la parametrización es muy fácil simplemente la variable independiente que en este caso es la y la hacemos igual al parámetro o sea y va a ser igual a t directamente porque es la variable independiente y entonces la otra variable que es la x ya va a quedar escrita en términos de t porque simplemente sustituimos aquí t y nos va a quedar que x es igual a un cuarto de t cuadrada entonces ahí está ya parametrizada nuestra curva eso siempre se puede hacer cuando tengamos despejada una de las variables como en este caso ahora tenemos que calcular cuál es el intervalo para el parámetro t entonces para eso hay que tomar este otro dato de aquí nos dice que el segmento de parábola va desde el punto 0,0 hasta el punto 1,2 entonces hay que ver para qué valor de t se obtiene 0 en x y 0 en y bueno pues es muy fácil verlo porque para que y sea igual a 0 bueno pues t debe ser 0 y si t vale 0 entonces también x valdría 0 entonces el punto 0,0 que es el origen se obtiene cuando t vale 0 y para obtener el punto 1,2 bueno como y debe ser 2 entonces t debe ser 2 y sustituyendo t igual a 2 aquí bueno pues nos va a quedar 4 entre 4 que es 1 entonces tiene la coordenada x igual a 1 que necesitamos entonces observa que t debe variar desde 0 hasta 2 cuando t vale 0 se obtiene el 0,0 y cuando t vale 2 se obtiene el punto 1,2 entonces ahí está el intervalo para t esto es importante porque van a ser los límites de integración en la integral bueno ahora vamos a calcular entonces el diferencial de arco de s bueno pues se obtiene como la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado donde x' y' son las derivadas con respecto de t en la parametrización entonces hay que calcular esas derivadas son muy fáciles simplemente la derivada de y con respecto de t bueno pues va a ser la derivada de t es 1 y para derivar x con respecto de t bueno pues derivamos esta expresión entonces es una potencia así que va a ser 1 cuarto por 2t o sea 2 cuartos de t simplemente o 2 cuartos es lo mismo que 1 medio entonces ya simplificando nos queda 1 medio de t entonces ahí tenemos ya las derivadas vamos a sustituirlas aquí en la raíz cuadrada y entonces nos queda 1 medio de t al cuadrado que es la derivada de x y luego más la derivada de y que es 1 al cuadrado este es el diferencial de arco que vamos a poner aquí dentro de la integral pero antes de colocarlo en la integral podemos hacer aquí varias simplificaciones hay que tratar de simplificarlo lo máximo posible entonces primero elevamos al cuadrado 1 medio al cuadrado bueno pues es 1 al cuadrado que es 1 2 al cuadrado es 4 t cuadrado bueno pues entonces queda 1 cuarto de t cuadrado más 1 al cuadrado que es 1 bueno podríamos dejar así el diferencial pero en este caso nos conviene más dejar t cuadrado con coeficiente 1 así que vamos a factorizar 1 cuarto entonces factorizamos 1 cuarto y va a quedar multiplicando a t cuadrada observa que si multiplicamos 1 cuarto por t cuadrada bueno pues tenemos este primer término y el otro término debe ser 4 eso nos damos cuenta porque si multiplicamos 1 cuarto por 4 este 4 con este se cancelan y nos queda el 1 que teníamos originalmente entonces ahí ya tenemos factorizado en 1 cuarto ahora tenemos la raíz cuadrada de un producto entonces podemos separar como un producto de raíces cuadradas o sea la raíz cuadrada de 1 cuarto por la raíz cuadrada de t cuadrada más 4 y la raíz cuadrada de 1 cuarto es 1 medio es la raíz de 1 que es 1 y la raíz de 4 que es 2 entonces ahí está ya nuestro diferencial de arco lo máximo de simplificado entonces esto lo vamos a sustituir en la integral ahora ya nada más nos falta calcular la función de densidad en términos de la parametrización o sea eso quiere decir que en lugar de x vamos a colocar 1 cuarto de t cuadrada y en lugar de y vamos a colocar t en la función de densidad aquí arriba en este caso bueno es muy fácil simplemente es 3 cuartos por y pero y estamos diciendo que es t por lo tanto la función de densidad es de 3 cuartos de t ahí está entonces esta va a ser la función de densidad en términos de la variable t ahora sí vamos a calcular la integral de línea bueno pues esto va a ser la integral que va desde 0 hasta 2 bueno aquí aquí le puse variable z esta variable z no debería de ir debe ser función de densidad de x y porque es una función de dos variables pero todo este método sirve también para 3 variables nada más para tenerlo en cuenta aquí bueno entonces nos queda la integral que va desde 0 hasta 2 que son los límites del parámetro t y luego colocamos la función de densidad que es 3 cuartos de t entonces aquí está y luego el diferencial de arco que es todo esto de aquí un medio de raíz de t cuadrada más 4 diferencial de t entonces vea que ya se convierte esto en una integral definida y el intervalo de integración precisamente es el que obtuvimos aquí para el parámetro t por eso decía que es muy importante porque eso nos va a decir pues desde dónde hasta dónde hay que integrar y ya a partir de aquí esto es un ejercicio de cálculo de una variable una integral definida cualquiera entonces vamos a hacerla paso a paso podemos multiplicar 3 cuartos por un medio bueno pues 3 por 1 nos da 3 4 por 2 nos da 8 y como esto es una constante la sacamos de la integral por eso aquí ya la puse afuera y adentro solamente nos queda esta t por esta raíz cuadrada ahí está y aquí hay que recordar cómo hacer este tipo de integrales una forma de hacerlo es completar el diferencial esta raíz cuadrada la ponemos como exponente un medio entonces queda t cuadrada más 4 todo elevado al exponente un medio y hay que completar el diferencial de esto de aquí esto va a ser nuestra v a la n entonces la diferencial de v es 2t bueno pues nosotros tenemos t nos hace falta el 2 entonces agregamos el 2 aquí y sacamos un medio afuera de la integral al sacar ese un medio bueno pues 8 por 2 nos da 16 por eso queda 3 sobre 16 ese es el método de completa diferencial que es el que yo utilizo para hacer integrales porque es mucho más rápido hacerlas pero también se podría haber hecho por cambio de variable hacer el cambio v igual a t cuadrada más 4 luego obtener el diferencial y entonces nos quedaría aquí v a la 1 medio por diferencial de v sobre 2 y ya ese 2 sale y igualmente queda 3 octavos por 1 medio que son 3 dieciséisavos y ya quedaría v a la 1 medio por dv es lo mismo pero bueno de esta manera me parece a mí que es más rápido entonces ya tenemos aquí v a la n ya tenemos aquí el diferencial de v usamos la fórmula de v a la n la integral de v a la n que recuerda que es v a la n más 1 entre n más 1 entonces n es 1 medio n más 1 es 1 medio más 1 que eso son 3 medios por eso queda aquí t cuadrada más 4 a la 3 medios entre 3 medios y con su 3 dieciséisavos afuera aquí multiplicando y como es una integral definida hay que evaluar todavía de 0 a 2 bueno pues vamos a evaluar ahora bueno antes de evaluar podemos hacer aquí una pequeña simplificación este 3 medios que está aquí dividiendo podemos hacer aquí la regla de la herradura y ponerlo esto como 2 tercios simplemente este 2 que estaba hasta abajo sube entonces es como tener 2 sobre 3 que va a multiplicar al 3 sobre 16 aquí está o igualmente puedes aplicar la regla de la herradura dividiendo 3 sobre 16 entre 3 medios y vas a obtener el mismo resultado y bueno esto de aquí lo podemos volver a escribir como raíz cuadrada antes de sustituir los límites de integración para que nos resulte más fácil hacer los cálculos entonces como está elevado a 3 medios este 2 que es el denominador de la fracción se convierte en raíz cuadrada y este 3 que es el numerador queda como exponente adentro entonces queda t cuadrada más 4 elevado al cubo y ahora sí vamos a sustituir los límites de integración aquí afuera podemos multiplicar las fracciones y simplificar en este caso observa que este 3 con este se cancelan y de aquí sacando mitad y mitad queda 1 y 8 por eso queda 1 octavo o puedes multiplicar y 3 por 2 son 10 son este 6 y 16 por 3 es 48 o sea que queda 6 sobre 48 sacando mitad y luego tercia ya te quedará 1 octavo bueno y aquí sustituimos el 2 entonces queda 2 al cuadrado que es 4 más 4 aquí está al cubo y luego le restamos la función evaluada en el 0 entonces es 0 al cuadrado que es 0 más 4 y todo esto al cubo ahí está entonces ahora hay que hacer simplemente las operaciones entonces 4 más 4 nos da 8 que todavía se tiene que elevar al cubo y por acá nos va a quedar 4 al cubo pero bueno es raíz cuadrada de 4 al cubo entonces se puede calcular primero la raíz cuadrada raíz cuadrada de 4 es 2 y ese 2 que es el resultado debe quedar elevado al cubo entonces continuamos aquí simplificamos esta raíz de 8 al cubo se puede poner como 8 al cuadrado por 8 y la raíz de 8 al cuadrado es 8 entonces por eso sale un 8 aquí y queda un 8 adentro o sea 8 raíz de 8 y 2 al cubo es 8 y bueno observa que es un octavo de 8 raíz de 8 menos 8 o sea este 8 se puede dividir entre este 8 y este también entonces 8 entre 8 da 1 8 entre 8 da 1 y entonces queda 1 raíz de 8 menos 1 o sea simplemente esto de aquí este es el resultado exacto o sea esta es la masa total del alambre raíz de 8 menos 1 expresado en forma exacta o si lo necesitamos en decimales bueno usamos alguna calculadora y lo podemos dejar expresado también como 1.8284 notchost調ando alternativa 2.8�4 4.5